Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la sesión vigésima séptima de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Siendo las once con veinticuatro minutos del día veinticinco de abril del dos mil veintitrés, damos por iniciados los trabajos de esta comisión. Solicito al secretario, la regidora Julia Alvarado, que en esta ocasión me va a apoyar, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Claro que sí. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. La ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. El ciudadano José Mario Iñiguez Franco. La ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. La ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. La ciudadana Juliana Arlen Marieta Alvarado Alvarado. Presente. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Existiendo corum, se declara abierta la sesión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir la siguiente orden del día, por lo cual le solicito nuevamente a la regidora Julie, quien me está haciendo el favor de ser secretario en esta comisión, de lectura a los puntos agendados. Claro que sí. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio cuatro punto dos punto uno, diagonal setenta y dos, diagonal veinte veintiuno, guión veinte veinticuatro, suscrito por el licenciado Adán Magdaleno Alcalá, coordinador de Derechos Humanos, con el visto bueno del maestro Jairo Elías González González, director de Desarrollo Humano y Programas Sociales. Solicita, se autorice la erogación correspondiente al pago del abogado y periodista José Abel Campirano Marín, conferencista invitado a dirigir el conversatorio, el papel del periodismo en el avance de la democracia, retos, riesgos y ética del periodista, dirigido a los periodistas y medios de comunicación locales, así como al público en general, el cual se llevará a cabo el miércoles tres de mayo del presente año, en el patio central del Museo Municipal, a las diez horas. En el punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Muchísimas gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Se ha aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Pues también aquí quiero darle la bienvenida al licenciado Adán Magdaleno Alcalá, quien es director, no, perdón, coordinador de Derechos Humanos aquí en nuestra ciudad. Pasamos al siguiente punto. Claro que sí. Punto número tres. Mediante el oficio cuatro punto dos punto uno diagonal setenta y dos diagonal veinte veintiuno guión veinte veinticuatro, suscrito por el licenciado Adán Magdaleno Alcalá, coordinador de Derechos Humanos, con el visto bueno del maestro Jairo Elías González González, director de Desarrollo Humano y Programas Sociales, solicita, se autorice la erogación correspondiente al pago del abogado periodista José Abel Campirano Marín, conferencista invitado a dirigir el conversatorio El papel del periodismo en el avance de la democracia, retos, riesgos y ética del periodista, dirigido a los periodistas y medios de comunicación locales, así como al público en general, el cual se llevará a cabo el miércoles tres de mayo del presente año en el patio central del Museo Municipal a las diez horas. Es cuanto. Muchas gracias. Y me gustaría, si levantando su mano, le damos el uso de la voz al licenciado Adán para que nos explique un poquito acerca de este punto. Adelante, licenciado. Gracias. Buenos días. El motivo por el cual se solicita esta sesión es para que se autorice la erogación de la partida presupuestal correspondiente para el pago de los servicios profesionales del abogado y periodista José Abel Campirano Marín, como ya se dijo, invitado a dirigir, moderar este conversatorio, a llevarse a cabo el próximo miércoles tres de mayo a las diez horas en el patio central del Museo de esta ciudad, dirigido a periodistas, medios de comunicación locales y público en general de esta ciudad, en conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, compañeros? La cédula presupuestal viene del proyecto 73, conozco y respeto a los derechos humanos. La partida presupuestal es la 339, servicios profesionales, científicos y técnicos integrales, de la cual la cantidad de hogar de esta partida serán 5 mil pesos masiva para el pago de la persona que viene en esta ocasión. Y vamos pues a conmemorar el Día de la Libre Prensa. Me parece muy importante que ahora la Coordinación de Derechos Humanos, pues esté uniendo a estas celebraciones o conmemoraciones, dando a valer los derechos de los que todos debemos de gozar. Felicitarlos de antemano. Gracias. Por hacer este evento que me parece muy importante, sobre todo en estos tiempos, que la prensa ha sufrido mucho... Mucho ataque. Mucho ataque, precisamente. Y pues cuando... México es un país libre y soberano, y la prensa de debida también dice lo de la misma manera. Muchas gracias, Adán. Gracias. Entonces le solicito a mi secretario, regidora Yuli, por favor, pasar al siguiente punto. No, perdón, si es cierto, vamos a levantar sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto recién presentado. Se aproba por unanimidad de los presentes. Gracias. Le pido a mi secretario, el relator, la regidora Yuli, pasar al siguiente punto. Punto número cuatro, puntos varios. ¿Existe algún punto varios? Continuamos con el punto siguiente. Sería punto número cinco, clausura. Pues bien, siendo las once con treinta y un minutos del martes veinticinco de abril del dos mil veintitrés, damos fin a la vigésima séptima sesión de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Muchísimas gracias por su presencia y por su apoyo. Gracias. Gracias. Gracias.